¿Qué onda mis amigos de YouTube? Bienvenidos a mi canal MotorGel, yo soy Gerardo y bueno antes de pasar a checar la réplica del día de hoy solo les paso a recordar como siempre que todas las réplicas que van a ver aquí en mis vídeos y en este vídeo las pueden comprar directamente conmigo aquí les dejo los contactos donde ustedes me pueden mandar un mensajito a mi página de Facebook o a mi Whatsapp y ahí con mucho gusto yo personalmente les voy a estar contestando y nos ponemos de acuerdo si ustedes quieren alguna de las réplicas que ven en los vídeos y recuerden únicamente acepto mensajes amigos, no acepto llamadas de Whatsapp ni telefónicas y los envíos son únicamente a México y bueno ahí están los contactos amigos, vamos a checar la réplica del día de hoy y bueno amigos el día de hoy como ya vieron en el título del vídeo vamos a checar una bonita réplica de AK-74U de la marca Jinmin que viene siendo la J12 o la generación 12 y bueno vamos a darle amigos, miren aquí tenemos la caja de nuestra réplica aquí como ven dice AK-74U J12, entonces vamos a destaparla amigos, miren les muestro aquí así de volada como viene nuestra réplica viene ahí acomodada en su plastiquito y bueno pues vamos a destaparla y ver que es lo que nos contiene esta bonita réplica de AK-74 y bueno primero que nada amigos viene nuestra hoja, nuestro manual ya saben aquí un pequeño instructivo de cómo armarla una hoja en blanco realmente muy sencilla pero bueno viene esta hojita amigos de este lado vienen pues las clásicas las gafas de seguridad en color azul que no pueden faltar ya saben estas gafas y bueno de este lado tenemos unas municiones de hidrogel, este hidrogel que siempre viene en las réplicas Jinmin es hidrogel azul de la medida 7-8 milímetros, vienen únicamente 2.500 municiones, realmente son muy pocas recuerden siempre comprar más municiones para este tipo de réplicas porque se acaban muy rápido amigos entonces bueno vienen estas municiones, viene aquí una bolsita miren donde nos incluyen estas cosas que vienen aquí miren primero viene esta batería, es la batería que incluye la réplica, es una batería de 7.4 volts una batería que ya es clásica que vienen todas las réplicas Jinmin, una batería con un conector de 2 pines y el de 3 de punta blanca para carga, entonces esta es la batería amigos viene de este lado pues obviamente su cable de carga para nuestra batería, este de punta blanca y por último nuestra punta de cañón, nuestro cortafuegos que es esta que viene en color naranja y ahorita se la vamos a instalar y bueno vamos a sacar ahora de este lado el cargador de nuestra réplica amigos que es este, miren es este el cargador del AK-74U es un cargador de muy buena calidad, realmente es un, está hecho de nylon, es un plástico muy duro realmente esto está muy resistente, incluso este cargador aguanta incluso caídas y es muy bueno, es un cargador eléctrico, obviamente tiene aquí esta pestañita, bueno esta puertita donde se abastece nuestro cargador de hidrogel y bueno pues este es nuestro cargador amigos y ahora vamos a sacar pues el cuerpo de nuestra réplica, el cual miren venía con esta espumita aquí protegiendo la palanca de carga y bueno pues aquí está nuestra réplica de AK-74U y vamos a proceder a ponerle su batería, bueno primero vamos a ponerle la rosca, miren la punta la cual es de rosca, es una rosca de esta pues tamaño estándar invertida vamos a darle vueltas nada más y miren aquí de este lado a ver si se alcanza a ver tiene un pequeño botoncito el cual pues nosotros vamos a tener que presionarlo lo vamos a presionar para seguirle dando vueltas, le vamos a dar vueltas hasta por aquí miren por ahí el mismo botoncito va a entrar en esta abertura del cortafuegos y se va a atorar entonces ahí ya nuestro cortafuegos no se va a salir por ningún motivo entonces ahí está puesto amigos, vamos a poner ahora nuestra batería que esta pues tiene una digamos un contra algo que no me convenció, que no me gustó tanto y es que miren la batería se pone por aquí, vamos a presionar este botoncito de la parte de atrás y vamos a alzar la tapa, miren esta se alza, incluso se queda ahí alzada, trae un resortito y miren incluso aquí podemos ver un poco del sistema del retroceso y bueno ahorita lo vamos a checar más adelante vamos a alzar esta tapa amigos, la vamos a tener así arriba y vamos a sacar esta tapa de enfrente en esta parte de aquí vamos a meter nuestra batería y miren les digo que algo que no me gusta es que el espacio para nuestra batería realmente es muy pequeño y nuestra batería es muy grande entonces si queda, si entra, pero queda muy justo y hay que batallar un poquito entonces miren la batería va a entrar aquí tiene, a ver si se alcanza a ver, un espacio donde la batería entra la vamos a meter y queda ahí miren entonces es lo que les digo miren, todavía ya está muy justo y quedan los cables aquí un poquito de fuera entonces vamos a tratar de ponérselos con mucho cuidado de manera que no aplastemos los cables y bueno amigos pues ahí está miren ya más o menos pude colocar la batería la verdad es que si hay que tener mucho cuidado si está un poquito complicado poner su batería esta sería la única parte negativa que yo le veo a esta réplica creo que aquí Jimmie si debió de incluirnos una batería un poquito más pequeña pero bueno amigos miren bien acomodada realmente pues si entra bien miren ahí está ya baja perfectamente nuestra tapita y ahora vamos a bajar esta y ahí está amigos ya quedó ahora aquí miren hay veces que aunque nosotros bajemos la tapita no se queda bien atorada aquí lo que vamos a hacer para que el botoncito se salga para acá y retenga bien nuestra tapa es que vamos a jalar nuestra palanca de carga hacia atrás y miren ya queda ahí sale nuestro botoncito y ya queda perfectamente fija nuestra tapa bien colocada amigos entonces ahí está nuestra batería bien puesta y ahora únicamente vamos a colocar nuestro cargador el cual ya saben como todos los AK-47 todos los Kalashnikov entra así de ladito primero esta pestañita se recarga y miren ya quedó completamente armada nuestra réplica de AK-74U y bueno amigos como verán yo le acabo de poner ahora aquí un cortafuegos en color negro que originalmente viene en color naranja pero yo tengo dos AK-74U y una de las puntas la pinté en color negro porque pues si la verdad se ven más cool las réplicas así todas pues con las puntas en color negro que no lo recomiendo porque esto ya sería bajo su responsabilidad amigos si ustedes son personas responsables que únicamente tienen las réplicas en casa y de casa las transportan a los campos de juego y no las exponen en la calle pues no hay ningún problema pueden traer sus puntas en color negro pero de por sí no es buena idea amigos sacar su réplica a la calle pero si están medio loquitos y quieren sacarla a la calle por ningún motivo le deben de sacar así todo en color negro porque créanme que se van a meter en problemas siempre dejenle la punta naranja para evitar cualquier malentendido y que la gente que la llegue a ver pues sepa que es un juguete porque esto es lo que es amigos esto es nada más un juguete y bueno amigos pues ahora vamos a dar las características de esta réplica de AK-74U y bueno primero que nada esta es una réplica totalmente escala 1-1 es decir es del tamaño de una AK-74U real esta si tiene el tamaño como verán es una réplica pues grande bueno para ser un Kalashnikov realmente es corto es mucho más corto que un AK-47 porque pues ese es el chiste de esta réplica que es más cortita verdad pero es tamaño real es un fusil de asalto bastante chido personalmente es uno de mis favoritos de lo que son las réplicas Kalashnikov tipo AK el AK-74U es uno de mis favoritos porque es una réplica muy compacta que realmente pues te puedes mover muy fácilmente con ella no es tan estorbosa porque el AK-47 a veces suele ser un poquito estorboso porque es muy largo y esta pues es una opción bastante buena porque es muy cómoda y bueno como les digo es escala 1-1 entonces ahí está amigos otra característica es que viene totalmente en color negro como les mencioné lo de la punta naranja pues nada más trae la punta naranja y todo lo demás de la réplica miren es totalmente en color negro no tiene ninguna pieza en otro color me hubiera encantado que el guardamanos lo hubieran puesto en color madera para que se viera más realista incluso el cargador pues el del AK-74U real me parece que es como color naranja entonces pues se hubiera visto más realista pero pues tampoco se ve mal así toda negra se ve bastante bonita pero miren déjenme les muestro de este lado aquí tengo otro AK-74U el cual pues yo personalicé un poco y miren yo lo pinté y le puse su guardamanos en color café tipo madera y miren le hice estos detallitos de desgaste los cuales miren ahí se ve bastante chido le da ese toque más realista como que se ve ya pareciera ser más real nuestra réplica de AK-74U esta es una que yo personalicé pero originalmente viene toda en color negro y por cierto amigos si ustedes quieren adquirir la réplica directamente conmigo y les gusta esta personalización que hice también se la puedo hacer a las de ustedes obviamente con un costo extra y pues tardaría tal vez un día más en lo que pues la pinto verdad pero si a ustedes les gusta este modelito personalizado también se las puedo mandar así amigos ya saben me mandan mensaje a mis contactos y ahí nos ponemos de acuerdo y bueno amigos continuamos con las características es una réplica que viene construida totalmente de nylon es un plástico bastante resistente realmente esto ya es una calidad buenísima amigos esto ya no se siente como esos plásticos chafas baratos esto no esto realmente ya se siente en cuanto tú la tocas es un juguete de muy alta calidad es un plástico muy duro es un nylon de muy buena calidad toda toda su construcción está buenísima eso sí esta réplica si no tiene partes de metal como por ejemplo la AK-74MST que checamos anterior en otro video que si tenía algunos detallitos de metal esta no amigos esta si es totalmente de nylon ni siquiera su cañón interno es de metal todo es de plástico pero créanme que es una réplica buenísima es una de las mejores al menos una de mis favoritas y bueno amigos esta réplica miren como verán tiene esta culata clásica del AK-74U está en forma de triángulo pero es una culata abatible miren de este lado tiene un botoncito a ver si se ve ahí el cual nosotros nada más presionamos y miren la culata se puede abatir y tiene aquí de este lado otra parte donde se atora y miren la ponemos aquí le damos un golpecito y ya queda nuestra culata fija ahí no se mueve esto sirve para transportarla más fácilmente nosotros le quitamos la punta le quitamos el cargador y fácilmente entra en una mochila es una réplica que es muy fácil de transportar por su tamaño es muy cómoda entonces tú si vas al campo de juego a la tirada o lo que sea fácilmente la puedes echar en cualquier mochila pequeña y te va a caber perfectamente eso es lo que me encanta de esta réplica que es muy compacta es muy fácil de trasladar entonces eso está bastante chido amigos y para liberar la culata nada más presionamos el botoncito y miren vuelve a salir nuestra culata ahí en posición entonces eso está bastante chido otra característica que me gusta de esta réplica es que miren tiene aquí en esta parte su mira de hierro la mira de hierro trasera y en la parte de enfrente pues la mira pues de frente de frontal y tiene este postecito para apuntar y tiene aquí la abertura con la cual nosotros alineamos y podemos apuntar con nuestras miras de hierro que no son 100% funcionales o sea digamos en un campo abierto tú no vas a poder estar apuntando con las miras porque no vas a darle al objetivo únicamente si le das al objetivo si estás que serán a unos 8 hasta 10 metros dependiendo del tamaño del objetivo digamos que para dispararle a otro jugador a otra persona pues yo creo que su efectividad de la mira sería unos 10-11 metros más o menos amigos entonces pero de todas maneras está bastante bonito el detalle de las miras a mí me encantó otro punto que también deben de tomar en cuenta para toda la gente que le gusta siempre montarle a sus réplicas muchos accesorios esta réplica pues está muy apegada al modelo real del AK-74U y miren no tiene ningún tipo de riel eso sí miren aquí el guardamanos es totalmente liso y en la parte de arriba tampoco hay rieles para montar miras entonces es algo que deben de considerar amigos que esta es una réplica exacta entonces como tal no tiene rieles pero pues a mí personalmente me encanta que no tenga aquí el guardamanos se vuelve muy cómodo muy confortable al tacto en cuanto nosotros lo agarramos es muy cómodo de agarrar y aquí en las miras pues miren no se preocupen de este lado tenemos esta basecita que se ve aquí de este lado aquí va un accesorio que es una montura la cual chatora aquí y viene con un riel en el cual nosotros podemos poner las miras ahorita les pongo una imagen aquí en el video y pues ese accesorio se le puede comprar aparte ustedes lo pueden comprar directamente conmigo ya saben para que ustedes puedan montar ahí sus miras y también en lo que es el guardamanos también existe un guardamanos táctico el cual trae rieles arriba abajo y a los lados y también se puede comprar por separado y también lo pueden conseguir conmigo amigos este accesorio también se los consigo y ya saben me manda mensajito y yo con mucho gusto les vendo este accesorio entonces amigos esta es una réplica que realmente está muy chida es súper personalizable o sea esta viene así de stock viene digamos sencillita pero si ustedes la quieren ahí adaptar con la montura para la mira con el guardamanos con rieles se puede montar y queda bastante chida incluso le pueden poner otras bocas de cañón por ahí hay algunos videos en youtube si gustan buscarlos pónganle AK74U Jinmin J12 y por ahí hay algunos videos de personas como les cambian todos los accesorios y las dejan con otra vista que se vean espectaculares amigos entonces es una réplica que es lo que me encanta que son muy actualizables y no nada más la estética amigos también los internos porque esta réplica viene con un gearbox de nylon con engranes de nylon y todas sus partes de nylon pero que la verdad son de muy alta calidad no los van a romper tan fácil realmente es una réplica una réplica de batalla pero si ustedes quisieran actualizar sus internos a metal se puede es totalmente actualizable amigos y son fáciles de conseguir sus accesorios que por cierto también se los puedo vender yo entonces amigos esta réplica es totalmente actualizable tanto internos como estéticamente entonces eso ya lo vuelve una pieza muy cool y bueno amigos ahora hablemos de su selector de tiro que miren aquí está este pues es el clásico como debe de ser una réplica de acá aquí tenemos lo que es el safe el seguro entonces si nosotros presionamos el gatillo no va a disparar si lo hacemos hasta acá a la parte de abajo tenemos el tiro semi y aquí en la parte de en medio tenemos el full auto vamos a probar primero el tiro semi y vamos a darle a ver como suena ahí está nuestro tiro semi automático y ahora lo ponemos aquí en medio y escuchen ahora el full auto ahí está amigos el tiro full auto y como verán ahora esta parte de aquí nuestra palanca de carga la cual se mueve pues tiene el famoso blowback o retroceso que cuando disparamos pues se hace hacia atrás y hacia adelante simulando pues el realismo de una car que ya saben que cuando se abre esto pues expulsa los casquillos obviamente en esta pues no va a expulsar nada simplemente es estético pero se ve bastante chido se ve muy realista que miren cuando estamos en campo ahí disparando y ven como se se hace el retroceso de esta pieza pues se ve muy genial y bueno amigos esta pieza esta palanca de carga únicamente es para el blowback para el retroceso nosotros podemos moverla hacia atrás miren incluso la movemos y se ve ahí un poco de nuestro cableado un poco del interno de la réplica pero no tiene como tal la función de bomba como muchos le llaman entonces esta palanquita pues no es funcional digamos como bomba nada más es la estética y pues el funcionamiento del blowback o incluso ustedes ya saben si quieren ahí pues de repente jugar un poco al realismo pues ya saben ponemos el cargador le hacemos la carga del cerrojo y pues ya empezamos a disparar entonces esto está bastante chido amigos miren esta réplica como les mencionaba hace ratito si levantamos esta tapa aquí se ve pues un poquito del sistema del retroceso que la verdad se asemeja mucho a las reales si ustedes han visto por ahí los AK reales tienen un sistema muy similar el cual trae aquí un resorte el cual hace que pues se mueva nuestra palanca de carga nuestro cerrojo entonces esto pues es muy similar miren aquí está nuestra palanca nosotros si disparamos pues miren ahí se ve como se mueve como funciona entonces esto está bastante chido amigos bastante pues realista la verdad está bonito y bueno amigos otro detallito del cual les quiero mencionar y esto lo menciono porque lo estaba viendo hace ratito en un video del buen amigo Darwin Tactics el cual le mando un saludo y habló del tema de este del tiro semiautomático de cuando tú haces el tiro muy rápido el cual es este si tú lo quieres hacer a gran velocidad vas a conseguir trabar la réplica amigos esto va a pasar en cualquier réplica de hidrogel si tú quieres hacer un tiro semiautomático muy rápido vas a conseguir nada más trabar la réplica y hay veces que algunas me ha pasado que se traban y ya no responden aunque tú la la pongas otra vez en el automático la apagues si la prendas hay veces que se quedan trabadas y entonces luego hay que destaparlas y bueno para que no te metas en problemas amigos siempre hay que dar el tiro semiautomático pues más lento realmente hay que dejar que termine y que de vuelta completamente el mecanismo y regrese para volver a hacer otro tiro es decir disparas más o menos a esta velocidad para que no le pase nada a tu réplica si tú quieres tener una cadencia muy alta y mover tu gatillo rápido necesitarías obligatoriamente una batería de más voltaje y miren les voy a mostrar y miren amigos ahora ya le acabo de instalar una batería de 11.1 volts y miren la diferencia cuando hacemos el tiro semiautomático ahí está ahí ya pueden tener un tiro semiautomático bastante rápido si a ustedes les gusta jugar pues en tiro semiautomático muy rápido con mucha cadencia obligatoriamente tendrían que meter una batería de 11.1 volts y pues ahí está amigos miren a esta si la podemos nosotros hacer disparos rápidos y difícilmente se te va a trabar porque ya la batería pues alimenta le da la energía suficiente para darle más cadencia y pues en el modo full auto pues ni se diga la cadencia queda impresionante miren ahí está y por cierto amigos esta réplica si soporta la batería de 11.1 volts porque en algunas réplicas luego no es muy recomendable meterlas así las baterías de 11.1 con sus digamos con sus gearbox sin actualizar porque tienden a romper los engranes al ser de plástico y al tener mucha cadencia pues se forza más la réplica y suele romperse ahí el mecanismo esta réplica yo la tengo amigos a que será pues unos 8 meses aproximadamente ya que la estoy utilizando le he dado batalla bastante fuerte he utilizado la batería de 11.1 en mis juegos le he dado ráfagas pues largas le he dado bastante batalla con esta batería y miren la réplica está funcionando como nueva es una réplica muy muy buenísima y bueno amigos ahora vamos a hablar de la potencia de nuestra réplica esta réplica nos está dando en hablando de FPS ronda los 250 a 260 FPS lo cual está buenísimo estamos hablando de 35 o 40 metros sin problema de alcance y bueno esta réplica pues ya trae la potencia para por ejemplo si ustedes quieren entrarle ya a jugar a partidas todo esto esta réplica te va a dar sin problemas pues mucha batalla realmente le vas a poder hacer frente a lo que sea esta réplica miren está acodeándose con réplicas como lo es la SCAR la J8 la V2 que checamos hace como un año esa réplica que yo en su momento les dije que era lo más poderoso porque cuando llegó realmente era lo más poderoso esa réplica ronda los 250 260 FPS la SCAR Jinmin están teniendo básicamente la misma potencia solo que esta pues ya tiene el tiro semiautomático y tiene el full auto lo cual pues esta ya se podría decir que es mejor que la SCAR pero en potencia están iguales y bueno amigos ahora hablemos un poquito de su cargador como les mostré es un cargador eléctrico es pues este clásico del AK-74 que no es totalmente como el del AK-47 que es de cuerno sino que es un poco más recto pero pues es muy bueno esto ya es de la estética del AK-74 sin este cargador pues no se ve como tal el AK-74 pero bueno esta réplica también lo que tiene es que recuerdan que chocamos réplicas como el AK-47 táctica J-11 y la AK-47 J-11 pues la clásica ah pues miren aquí está de hecho esta es la J-11 la que parece de madera son totalmente compatibles con cargadores de esas réplicas miren este es el del AK-47 si nosotros se lo ponemos le queda perfectamente le da otra estética que pues a mí no me gusta mucho como se ve pero miren le queda y a muchos yo sé que les va a gustar también amigos tenemos disponible lo que es el cargador de tambor miren este cargador inmenso que está padrísimo también le queda perfectamente al AK-74U y miren ya se vuelve una pequeña ametralladora y créanme que en juego usando este cargador de tambor es una locura o sea tú disparas y disparas y no se acaba la munición yo creo que sin problema le caben mil municiones a este cargador si no es que más porque está bastante grande entonces ahí está este cargador de tambor amigos si ustedes quieren conseguir cargadores extra yo se los puedo vender también sin problema otra vez les repito ahí me mandan mensaje a mis contactos y con gusto les vendo cargadores y bueno amigos ya por último quiero hablar un poquito y hacer una mención de lo que vienen siendo las generaciones en estas réplicas porque a veces se ha dicho que estas son generación 9 que generación 10 y que no se que estas réplicas bueno esta onda de las generaciones nada más lo maneja lo que es el fabricante Jinming que básicamente es pues el número en como van saliendo las réplicas hagan de cuenta se dio la J8 luego la J9 la J10 J11 etc es como que el número en el que van saliendo las réplicas pero nada más lo maneja lo que es el fabricante Jinming por ejemplo no puedes decir que una no se una cima es generación 8 generación 9 porque eso nada más lo maneja Jinming entonces no esta pues es absurdo decir que es una J9 J10 cuando en la caja dice claramente J12 que es la pues la como fueron saliendo hagan de cuenta salió primero el AK47 J11 después salió el J12 es la que le sigue que básicamente son lo mismo y hablando ya de los motores pues si nos ponemos un poquito técnicos el motor que usa esta réplica es exactamente al que usa la J8 o la generación 8 entonces no podríamos decir que es una G9 sería poco tonto decir eso porque la J9 utiliza un motor que tiene una punta un poquito más larga el motor de la J8 utiliza un motor que tiene la punta más cortita ahorita aquí les voy a poner una imagen con la diferencia de motores de J8 y J9 o generación 8 o generación 9 para que no les digan que estas son novena generación o que la cima es generación 20 déjense de eso amigos las réplicas vienen así como son y bueno y ahí está les estoy mostrando cómo funcionan amigos entonces esto de las generaciones no se claven tanto porque luego me preguntan ahí los clientes oye es que quiero esta réplica pero quiero que sea generación 9 lo cual no tiene sentido por ejemplo no sé una réplica por ejemplo las nuevas que han llegado las AK-47 RENXIAN las cuales les voy a mostrar también me preguntan oye pero es generación 9 y si como que saca de onda estas réplicas pues no tienen generación nada más las generaciones son en JINMIN que son de la J8 hasta la J15 me parece que ha salido a lo mejor más adelante les hago un video de las generaciones de JINMIN un poquito más explicado pero ahí está amigos una breve explicación nada más para que sepan cómo está esta onda de las generaciones vale y bueno amigos pues estos serían todos los detalles espero que no se me pase nada vamos a hacerle la prueba de tiro y ahorita vengo a darles el precio de la réplica acompáñenme amigos bueno amigos vamos a hacer la prueba de tiro de esta bonita AK-74U JINMIN vamos a probar primero el tiro semiautomático que es hasta aquí abajo vamos a dispararle a esas latas a esas dianas y a esa caja vamos a darle a las latas a la caja bueno ahora vamos a probar el modo automático nada más lo pasamos para acá y vamos a darle a la caja bueno amigos vamos a probarla ahora con la batería de 11.1 volts vamos a probar el tiro semi como verán se vuelve muy responsivo a la lata a la caja y bueno ahora vamos a dar el automático y miren cómo dispara a la caja está impresionante bueno amigos vamos a hacer ahora la prueba de los FPS miren aquí tengo el cronógrafo lo puse en un atril y vamos a hacer la prueba de tiro con el tiro semiautomático y vamos a ver cuánto nos marca ahí está 248 FPS a ver si se alcanza a ver está 250 FPS 252 249 251 257 FPS y el automático pues a ver vamos a ver 242 260 FPS miren llegó hasta los 260 FPS entonces así es como está disparando nuestra bonita réplica de AK-74U Jin Ming está muy muy genial bueno amigos pues ya pudimos ver trabajando esta bonita réplica de AK-74 como verán es una réplica muy muy buena realmente sale buenísima y bueno pues ya pudimos checar esa potencia con la batería original la potencia con la batería de 11.1 volt lo cual está bastante bueno y pues ya pudimos checar los FPS como les digo 250 260 FPS está muy muy buena entonces amigos pues ahí está la verdad es que es una réplica muy muy buena algo de lo mejorcito que ha llegado en hidrogel algo que calidad precio está bastante bien o sea la calidad que tiene esta réplica es buenísima esto ya es una réplica muy muy buena que te va a durar mucho tiempo siempre y cuando la cuides por supuesto y lo mejor es de que llegó a un precio bastante accesible bastante bueno y bueno vamos a hablar ahora del precio amigos esta réplica la van a poder comprar aquí conmigo directamente y está está rondando el precio de los 2,500 pesos mexicanos hasta un precio de 2,700 por muy cara ahorita que ya se viene la temporada que empiezan a subir los costos que bueno yo espero que no suban más actualmente la pueden comprar directamente conmigo ronda los 2,500 pesos igual si es con envío pues se agrega un poquito o sube un poquito por los precios del envío pero es el costo de esta réplica amigos que no los engañen que cuesta mucho más cara porque pues no la verdad es que es una réplica muy buena pero está muy buen precio amigos entonces pues ahí está ese sería el costo de nuestra réplica como les digo no paguen precios excesivos porque pues tampoco es justo que que paguen un precio súper excesivo por una réplica que fácilmente encuentras por un costo menor y bueno amigos pues ahí está si ustedes quieren comprar la réplica conmigo aquí les dejo mis contactos ya saben me mandan un mensajito a mi página de Facebook a mi WhatsApp y yo con mucho gusto les voy a estar haciendo pues la venta de estas réplicas igual los invito a que vayan a mi página de Facebook ahí en la sección de opiniones están los comentarios de muchos clientes que me han comprado y ustedes pueden ver ahí directamente pues sus opiniones vaya de lo que les han parecido las ventas de lo que les he vendido y pues ahí para que ustedes se convenzan y puedan hacer su compra sin miedo y también los invito a seguir la página porque cuando llegan modelos nuevos el primer lugar a donde yo publico todos los modelos con sus precios es ahí en mi página de Facebook en la sección de las historias siempre estoy subiendo ahí las réplicas todas las actualizaciones de modelos y de precios y ahí las pueden ver yo siempre las pongo y les pongo su respectivo precio yo no oculto los precios o no les pongo como los vendedores de Facebook que mandame inbox no yo pongo ahí en las historias los modelos con su respectivo precio y así a ustedes les interesa pues ya me mandan un mensajito y nos ponemos de acuerdo entonces ahí los invito a seguir la página de Facebook amigos que aquí está dale el contacto o aquí abajo en la descripción del video les dejo el link directo para que ustedes no tengan que estar buscando ahí le dan click nada más o le aprietan desde su celular y los va a mandar directamente a mi página de Facebook ahí le dan like le dan seguir y pues ahí van a poder checar los modelos y todo lo que nos vaya llegando porque ahorita lo que viene siendo diciembre es la temporada en la que empiezan a mandar modelos pues bastante buenos al menos así pasó el año pasado y espero que este mes de diciembre lleguen muchos modelos que bueno si van a llegar porque de hecho ya estoy esperando ya me enseñaron ahí un poquito el catálogo van a llegar unas cosas buenísimas así que estén atentos amigos ahí a la página de Facebook y bueno amigos los invito como siempre a suscribirse al canal activen la campanita para que igual YouTube siempre les avise cuando suba un nuevo video ahorita voy a estar subiendo varios videos porque quiero mostrarles todos los modelos que hay disponibles para que ustedes hagan sus compras ahorita que se viene la temporada y recuerden hacer sus compras con tiempo amigos que no les gane hacer las compras a la mera hora porque ya saben que si dejan todo para el final luego ya se agotan los modelos o suben mucho de precio entonces ahorita prepárense amigos y compren todo lo que las compras ya saben para navidad para todo esto entonces ahorita aprovechen amigos y realmente que están a buenos precios porque no han subido ahorita en este momento como tal así hasta las 9 los precios entonces amigos yo les aconsejo que aprovechen y pues ahí me mandan mensajito para hacer sus compras entonces amigos pues creo que esto sería todo nos vemos en el próximo video esto fue motor gel nos vemos vamos a ver Gracias por ver el video.